Los hermanos Mendoza, algo musical, los chacarines de corazón, para ustedes. Los milanes y palominos, con la isla de siempre. Los milanes y palominos, con la isla de siempre. Los milanes y palominos, con la isla de siempre. Los milanes y palominos, con la isla de siempre. Los milanes y palominos, con la isla de siempre. Los milanes y palominos, con la isla de siempre. Los milanes y palominos, con la isla de siempre. Los milanes y palominos, con la isla de siempre. Los milanes y palominos, con la isla de siempre. Los milanes y palominos, con la isla de siempre. Los milanes y palominos, con la isla de siempre. Los milanes y palominos, con la isla de siempre. Los milanes y palominos, con la isla de siempre. Los milanes y palominos, con la isla de siempre. Los milanes y palominos, con la isla de siempre. Los milanes y palominos, con la isla de siempre. Los milanes y palominos, con la isla de siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!